Continuamos de Pisa y Corre y esta historia que les adelantábamos al inicio de este espacio. Dos jóvenes de 24 y 30 años fueron asesinados durante un robo a su negocio en Aguascalientes. Ahora, por supuesto, sus familiares exigen justicia. Pero sí deseamos una respuesta por parte del gobierno para que se haga justicia por ellos, porque eran gente de bien. Carlos, Gabriel y Misael, de 24 y 30 años, fueron asesinados en la comunidad La Rinconada, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, durante un robo a su negocio. Los familiares de los jóvenes exigen justicia y que el caso no quede impune. Eran hermanitos, eran gente muy, muy trabajadora. Carlitos era músico, él le echaba ganas, le encantaba, o sea, era como su pasión realmente. Él cantaba y tocaba algunos instrumentos. Los fines de semana, él tenía un negocio de carnitas. Él hacía la lucha, lo que podía. Ellos eran gente muy, muy trabajadora, desde las 5 de la mañana estaban. Y Misael, él era una persona que tenía un carisma increíble. Él trabajaba para también un negocio familiar ahí en la tortillería. De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron a las 5 de la madrugada del domingo, cuando sujetos ingresaron al negocio, que comunica con la casa de los jóvenes para robar. Carlos y Misael se encontraban descansando y al escuchar los ruidos se dirigieron a la tienda. Ahí descubrieron a los ladrones, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, hasta acabar con su vida. Lamentablemente esta comunidad es frontera con el estado de Zacatecas. Estas personas venían de un municipio que se llama Jalpa, Zacatecas, ingresaron a nuestro municipio. Aquí, mira, la verdad, yo te quiero ser muy honesto, es un hecho que nos duele, que lamentamos mucho, con profundo dolor. Los sujetos, antes de ingresar al negocio de los hermanos, en donde solo lograron apoderarse de 1.300 pesos, cometieron dos robos más. Tras estos hechos, el gobierno del estado reforzó la seguridad. Sin embargo, el alcalde de Calvillo pide que el apoyo sea permanente. Es un dolor algo fuerte y claro que es un temor, porque antes podíamos olvidar, cerrar la puerta de la casa y no pasaba nada. Nos protegíamos mucho entre vecinos. Sabíamos que no podían pasar ese tipo de cosas, pero ahora ciertamente estamos pensando en ahora qué podemos hacer si no estamos seguros dentro de nuestra casa. De Pisa y Corre, con información de Carla Méndez.